bienvenidos a mi canal ya le bajamos al radio la música maquinita viejita pero me ayudó mucho vale bueno pues ya le dimos una limpiadita poquito no es mucho hay que barrer lavar y todo aquí vemos aquí la esquinita se acuerdan acá también le di una sopladita y leve de este lado también vale no sean angustos pero no vale de una ya limpiamos aquí la esquinita que les había dicho ok como sepa que los que aquí tenemos unos estamos dado para la basura del jardín y eso pero es tanta basura a ver si este que soy es martes vales a ver si de aquí al jueves tengo un poquito espacio para para ayudarle a tirar allí más basura vales y ya le le dimos una sopladita y leve pero esto pues ahí va se acuerdan como estaba la jonglona nomás monton alalal de basura estaba aquí es una montaña y pues tengo mucha alergia vales ya le dimos una sopladita aquí pues si viene el patrón el sábado la patrona que no me de tan 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 muy grosos vales pero se acuerdan como estaba la jongla grandonona pues ahí vamos pues ahí vamos despacito a mi me gusta todo despacito y allá está mi cerca chula y hermoso oh saludos a una señora de georgia que me dijo que le a una señora de georgia y que cuánto le cobraba no pues mis respetos mis disculpas pero está muy lejos para ir para allá 200 pies lineales dicen pero le sale más barato que contrate a una gente allá contrate a una gente allá para que le hagan un trabajito así más o menos de calidad tienen que tener paciencia si no pues no si no pues no si miren estas estas cercas que que fias están se pueden mirar y esa pues es la que pues yo hice es mi vecino y por el otro lado pues es mi casita que es de todos pues entonces les decía ya le dimos una limpiadita aquí aquí todo esto ya le limpie la oficina al patrón también ahí se la sopletea oh me faltó levantar esos cartones para no hay lugar para la basura pues ahí le di poquito también son los agüitan vales aquí andamos y ya nos vamos ya nomás voy a levantar mis muñecos mis ayudantes a traigo ese ese ayudante vales pues ya ahora si ya puedo mirar donde voy a pisar pues antes no miraba ni donde pero si mucho mucho sacati vales vamos a hacer vamos a hacer aquí un un garage también pero el patrón quería que cortáramos la hierba porque es una congloma bien grande adiós que viene mucho 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 jalevales esta también aquí ya están endormiditas hey wey mañana van a tener mucho duerman porque mañana va a haber mucho trabajo pues mañana voy a venir otro ratito a llenar otro tambo de basura y como les decía si tengo chance en mis tambos pues ahí vengo para llenarlos pero vamos a hacer aquí un show chulo hermoso no pues ya saben que eso ahí estamos saludos a todos y ámonos por el otro adiós bye bye